hola colegas y youtube este hoy vamos a hacer un unboxing de este control que es el cds x y tarjeta de apple bueno vamos a ver qué es lo que me traje en los reyes magos pues ya saben este control y la tarjeta de apple muy bien vamos a empezar con el control esto es genial verdad déjenme en los comentarios que les trajeron porque yo fui un buen hijo es el control Así es como es el control Pero bueno No sé por qué veo cosas ahí Pero bueno ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué es esto? Voy a checar No es nada No se me quede caro en eso Lo tiene bien Bacterías Ok Bueno, vamos a ver Ok, lo tengo ya ahí Ok, lo tengo bien And let's boot it up Wow Oh my god Es genial Hermoso y todo eso Aquí está la tarjeta de Apple Aquí está el código Muy bien Gracias por ver Este Este unboxing Espero que estén felices Y adiós Y nos vemos en el otro video Adiós Y nos vemos en el otro video Y nos vemos en el otro video